Hola familias, bienvenidos a FamilyTuber Bienvenidos a un video reto Se me ha ocurrido que hoy vamos a pasar 24 horas construyendo ¿Eh? ¿24 horas construyendo? ¿Qué vamos a construir? Pues juegos de construcción Pero es que para eso necesitamos juegos de construcción Pues para eso hemos venido aquí ¡Mirad donde estamos chicos! Ah, aquí tenemos la tienda de nuestro amigo Nanic Sí, aquí la tienda de piezas de construcción ¿Vamos? Venga, vamos a buscar algunos sets de construcción ¡Vamos! Mira papá, creo que en esta tienda vamos a encontrar sets de construcciones Oh, hay unas cuantas cositas Uy, mira que nave hay ahí ¡Wow! Papá, mira que casa hay aquí Esa es grande, eh, tenemos que hacer una igual Bueno, una torre Ay mira, hay un maletín para poner las piezas ¡Ah! Son piedras de madera ¡Sí! Vamos a entrar que Brunito quiere entrar ya ¡Vamos! 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 Un poquito que lo quiere Bruno Spiderman ¿De Spiderman? ¡Sí! Vamos a buscarlo, va ¡Ahí mamá! ¡Ahí está ahí! ¡Sí! ¡Ahí vemos que hay dos! ¿Qué Spiderman? Está este Y está este ¡Qué Brunito! ¿Cuál te gusta? ¡Tete! ¡Tete! ¡Hombre! ¡Tete claro! Bueno Leo, yo hay que buscar uno, eh Bueno Bruno ya decidió Vamos a buscar uno grande ¡Oh! ¡Mirad! ¡El barrio sésamo! ¡Wow! ¡Mira! ¡Tenemos a Elmo ahí! ¡Uy! ¡Ahí arriba! ¡Esto va a ser complicado, eh! ¡El castillo de foco! ¡Sí! ¡El mamá! ¡Nicky Nancy! ¡Eso me gusta! ¡Uy! ¡Eso se sabe la de me gusta, eh! ¡Tenemos un problema! ¡Mira! ¡El McMóvil! ¡El McMóvil! ¡Y una excavadora! ¡Escabadora! ¡Un Porsche verde! ¡El Lamborghini verde! ¡Vale! ¡Una caravana! ¡Y aquí! Por aquí hay más cosas, eh ¡Papá! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Hola! ¡Electo Uno! ¡Cazafantasma! ¡Go! ¡Mira! ¡Llevo la camiseta de Cazafantasma! ¡Oh, yeah! ¡Qué casualidad! ¡Sí! ¡Estoy preparado! ¿Esto te gusta? ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Quiero que sí! ¡2.200 sets más tarde! ¡Chicos! ¡Mirad este robot! ¡Wow! ¡Son cuatro vehículos que se unen para formar un robot! ¡Mira papá! ¡Estas son piezas que se iluminan! Bueno, a ver si nos decidimos que sets quieren y nos vemos en casa. ¡Oh! ¡Ya estamos en casa, chicos! ¡Y tenemos un montón de sets de construcción! ¡Comienzan nuestras 24 horas construyendo! ¡Sí! ¡Qué divertido, familia! ¿Puedo echar una patita? ¡Claro que sí, Bills! ¡Toda ayuda es buena! ¡Mira el bicharraco que tengo que montar! ¡Yo creo que esto no me va a dar tiempo a montarlo en un solo día, Leo! Creo que tendremos que ayudar, ¿no mucho? ¡Sí! ¡Esto es enorme! Bueno, Miguel, yo ayudo a Bruno a montar este de Spiderman y cuando termine, te echo una manita a ti también, que ahí tiene faena. ¡Y yo he elegido este Master Track! Bueno, papá, ¿y tú qué vas a montar? Yo estoy indeciso, mirad. Tengo este de Masters del Universo. Es que son sets que tengo por aquí desde hace tiempo, Call of Duty. ¡Wow! Porque de vez en cuando me gusta montar alguno. También tenemos el Juego de Tronos. Tenemos este de piezas que no sé cuándo lo compramos. Son piezas sueltas, ¿no? Sí, bueno, es para hacer como una casita. Y también tenemos aquí un montón de Mario, que también los tenemos pendientes desde hace tiempo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Bueno, que estos sets tengo entendido que son muy chulos, ¿eh? Con el Mario Bros, el Luigi, bueno. Pero como Miquel tiene mucha faena con ese trasto grande que ha comprado, no sé si yo voy a montar el más chiquitito y luego si me sobra lo ayudaré, le ayudaré a él a que termine. Y si conseguimos terminar de montar el suyo hoy, pues ya montaremos algún otro. ¡Pues que comience las 24 horas montando juegos de construcción! ¡24 horas tranquilito! Toda la alfombra para mí solo. ¡Qué bien! ¿La alfombra? ¡Buena idea, bien! ¡Me voy a montar! Bueno, yo me voy a ir a mi habitación porque yo aquí compro un hito peligro. ¡Bueno, bueno! Bueno, pues nosotros nos quedamos aquí. Más sitio para nosotros. ¡Ah! Y mira, tengo un truquillo muy chulo. ¡Oh, papá! ¿Por qué? ¡Visto, amigo! ¡Ay, Bills! ¡Aquí estoy! ¡Vamos a abrir este set de construcción! Bueno, Leo, ten cuidado de no perder ninguna pieza que te conozco. ¡Ay, Bills! ¡No te preocupes! No voy a perder ninguna pieza. Vale, el tres, el dos y el uno. ¡Uy! ¡Hogar dulce hogar! Yo aquí voy a estar tranquilo porque como esté con Brunito me la puede liar mucho. Bueno, voy a comenzar que tengo faena. A ver la de bolsas que hay aquí. ¡Uh! ¡No veo el final! Vamos a sacarlas. ¡Oh! ¡Hay un montón! ¡Madre mía! Ahora hay que buscar el número uno. Brunito, ¿qué? ¿Comenzamos? ¡Uh! Vamos a abrir tu set. Abrimos por aquí. ¡No! ¡Mira, mira cuántas cositas! ¡Guau! 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 ¡Mira! ¡Va a ser difícil controlar a Bruno, eh! Bolsa uno, bolsa dos, bolsa tres. Aquí tenemos las instrucciones. ¡Papá, te quito esto! ¡Eh! ¡Que eso es mío! ¡No! Esa es mi cajita, que la guardo yo así con departamentos para poner las piezas y estar todo ordenado. ¡Esto va súper bien esto! ¡Es que va súper bien esto! ¡Esto es, no! ¡No, no, no! ¡Es que no, no, no! Luego siempre hay pelea por la cajita, eh. Y siempre me toca guardarla a mí. Luego no os acordáis vosotros. Bueno, hay un truco que es con tuppers. ¡Mira! ¡Voy a un tupper! Vamos a la cocina por tuppers. Vamos a abrir la bolsa uno, lo ponemos todo aquí y lo que solemos hacer es... Distribuirlo por colores, porque así luego cuando necesitas una pieza de ese mismo color, vas más directa. Aquí ponen las azules, aquí las azules, las rojas, blancas, ¿no? Claro. Ese después, ese es el número dos. Bueno, yo como no tengo cajita, así, a la burro. Vale, es esta piezita. ¿Qué veis? ¿Me ayudas a montar? Yo vigilo que no se le pierda ninguna pieza. Vale, Bills, tú vigila ahí, muy atento. Ya tengo tuppers, con esto me apaño. Venga, hay que empezar. Ya tengo aquí preparadas las bolsas 1 y hay hasta 12 bolsas. Aquí tenemos las instrucciones, que es un buen tocho. A ver, ¿cuántas páginas tiene? No sé, me gusta ver. Tiene unas 310 páginas. ¿Una cuántas, papá? 310 pasos, bueno, ahora te ayudaré yo cuando termine. Comenzamos por la primera bolsa. Y ahí están todas las piezas. Bueno, también la primera bolsa, aquí viene la segunda con el número 1. Ah, hay dos bolsas con el número 1. Creo que hay dos bolsas con... Ah, pero esas son piezas más chiquitas, ¿no? Sí, son piezas chiquitas, entonces pues las voy a poner en el tupper pequeñico. Ahí. Y hay que separar por colores. A ver. El azul va a ir aquí mismo. Uy, 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 mire que el sí que tiene maena. Qué bonito, madre Spiderman. Bueno, yo creo que la mía no tiene muchas piezas, ¿eh? A ver. Vamos a abrir. A ver. No. Vale, esta será... Vale, vale. Tiene muchos muñequitos, eso sí. Sí, está. ¿No quieres? Mira, papá. Mira, todo mío. ¿Es Spiderman? Ayuda a la mamá. El primer paso es montar a Spiderman tembrunito. Vale, tete. Y este para mí, vale. Ahora monto yo esto. Tenemos que ponerle la tela de araña. Vale, esta va aquí y esta va encima. Vale, ahora necesitaré dos piezas blancas de tres así. Vale, están dos. Y van aquí. Un man. ¿Spiderman? Sí, alguien. Me ha montado en el skate, ¿verdad? Verdad. Ay, papá. Ah, qué chulo. Ha atrapado aquí algo. Una bolita. Vale, yo ya he comenzado. Los primeros pasos para montar a esta bestia y mirad lo que hay aquí. Aquí nos cuenta la historia de Electo 1. Madre mía. También nos cuenta quién es el creador y todo. Bueno, bastante chulo. Y también aquí nos dicen los pasos. Las tres primeras bolsas es para construir esto. Así que tenemos faena. El chasis. El chasis, luego esto y... Bueno, al fin y al cabo es una bestia, palga. Entonces... ¿Qué tienes? ¿Qué es eso? No. ¿Un teléfono? Sí. Ah, muy bien. ¿Estás llamando a alguien? Sí. Hola. La policía dice a Nino. Bueno, mirad. Es que Brunito dice que esto es un teléfono. Tiene imaginación, pero la verdad es que parece un telefonillo, ¿eh? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? Sí. ¿Sí? Vale, Brunito. ¿Me ayudas a montar este muñequito? No, ¿qué es eso? ¿Ese? ¿Quieres montar ese? No es que has elegido el pequeño, porque si no, no te da tiempo, ¿eh? ¿A montar a ti? No. ¿Has empezado el último? No me va a dar tiempo, como estoy con la cámara para arriba y para abajo. Vamos a montar a He-Man. He-Man. Pues yo creo que alguna pieza me va a faltar, porque Brunito no para de sacarme piezas de aquí, de la caja. Sí, y la mueve de lado a lado. Mira, Bruno, vamos a poner la cabecita esta de Spider-Man. Bueno, familias, mucho cuidado en casa con las piezas pequeñitas y los bebés como Brunito, ¿vale? En nuestro caso, ¿qué pasa? Estamos siempre pendientes, estamos muy alertas, pero es inevitable, como Brunito está siempre con sus hermanos mayores, al final siempre tiene piezas al alcance de su mano. Así que lo que ha aprendido Brunito es a no llevárselas a la boca, ¿vale? Las piezas a la boca, caca, que sí. Sí. ¿Veis? Pues no se las lleva a la boca. Paso 1, finalizado. Bueno, ponemos el mandito. Qué chulo está eso, ¿eh? La guarida de Spider-Man. Tiene hasta una habitación gamer y todo, ¿eh? Sí, tiene ahí hasta un mandito gamer muy chulo, ¿eh? Y abrimos el paso 2. Ponemos todo aquí, misma operación. Por el poder de Grey School. Mirad qué chulada de figuritas, son súper articuladas, a mí me encantan. Papá, y a Brunito también le gustan tus figuras. Bueno, familias, os cuento, lo reconozco. Soy bastante friki y estas figuritas son muy articuladas, están muy bien hechas, me parece que están muy bien hechas y el tamaño me gusta mucho porque da mucho juego para colocarlas en muchos sitios, ¿vale? Os cuento, encima del monitor cuando edito, pues las voy poniendo. ¿Veis? Aquí tengo el monitor donde yo edito y como podéis ver, pues tengo aquí mi colección de figuritas. Son muy articuladas, como he dicho, y hay varias temáticas. Tenemos zombies, ahí vemos a Wolverine de Marvel, también tenemos mucho soldadito de Call of Duty y He-Man. Y como decía mamá, a Brunito le gustan mucho, de vez en cuando viene por aquí, se sube y se lleva alguna figurita. A ver, a ver, vale, esta pieza por aquí. Mirad, yo ya voy por el paso 25 de 64. Vale, vale, vas bien, vas bien. Vale, ya está, ahora el 26. Pues ya he terminado el paso 2, ponemos esta pieza, así me deja Brunito, es que a los Bumbú le encantan, no me lo deja. Aquí, venga, pon al malo, venga, pon al duende verde. ¿Ya lo tienes ahí? Tienes que ponerlo de pie. A mí me toca montar esta nave con sierra giratoria. Paso 3. ¡Otro cochecito! Hola, Miquel, ¿cómo lo llevas? Bueno, ahí voy. He montado ya, practicado. El chasis, ¿no? Si se me cae, ¿qué pasa? Eh, papá, por favor, que no se te caiga, ¿eh? Llego aquí un buen... Aprieta bien las piezas, ¿eh? Sí, sí. Por si se cayera. Madre mía, papá. Tú tienes ganas de que se me caiga, ¿eh? No, no, no. No, ni lo toques. Aléjate mejor, aléjate. Bueno, pues ya es la hora de comer, chicos. Hay que ir a comer. Hay que comer montando. Porque son 24 horas montando Lego, pues así que a montar en la cocina. Y con esta ya estoy. ¡Hola! Ya se han montado, ¿eh? ¡Sí! ¿Has terminado? Sí, un coche tigre, ¿no? ¿Un coche tigre? Sí. Tiene alejones. Bueno, parece casi un avión, ¿no? Es un coche tigre tiburón. Un coche tiburón tigre. Que aproveche. Gracias. Gracias. ¿Está bueno? ¿Qué pasa, Bill? ¿Se te ha colado una pieza ahí debajo? ¿Sí? Bill cuela todo ahí abajo siempre. Pero es que le gusta colarlo. Tiene un montón de pelotillas ahí metidas. Mira, estos los juguetes de Bill, no sé si se ven. Están ahí dentro. Bill, deja de colar juguetes ahí debajo. ¿Qué, papá? ¿Te han dejado aquí solo montando? Sí, me he quedado aquí solito en la cocina. Bueno, no te veo muy triste, ¿eh? Te veo aquí viendo He-Man. La cocina para ti solo. Y esto va por aquí. ¡Me queda el último paso y termino! Las patitas como de araña, ¿no? Son como unas garras. Vaya nave más chula. Y ya está todo acabado. Mira, tengo aquí todo organizado en esta cajita. Unos altavoces, un piano. ¡Guau! Bueno, tengo aquí de todo. ¿Qué os parece? Ya vienes tú. Mira, Bruno. Ese te gusta, ¿verdad? El último. Ese vuela. ¿Cómo hace ese? ¿Cómo vuelan? Y se cae. Bueno, te queda muy chulo. Es muy chulo. Tiene hasta una canasta para que Spiderman haga deporte. Ah, esa es la pelota. Claro. Ah, pues podemos probar a canastar. A ver si lo consigo. Venga, a ver. Uy. Se ha ido al tobogán. Venga, un segundo intento. ¡Toma! ¡Ven, canasta! ¡Bien! ¡Ah, mío! ¿Es tuyo? Sí. Muy chulo, ¿eh? Tú sé, ¿eh? ¿Ahora tú? Venga, va. Venga, intenta canastar. Mira, el seguro que hacierto. ¡Toma! ¡Bien! ¡A la primera! ¡Hombre! Es un crack. ¡Qué bien lo ha hecho! Y a ver, Leo, cómo lo lleva. ¿Cómo va? Bien. ¿Le estás montando el chasis al nuevo Monster Truck? Sí. Bueno, el chasis, sí. Eso es el chasis. Supongo que es para elevarlo. Porque así es un coche como de calle, ¿no? Más bajito. Y ahora habrá que elevarle el chasis y ponerle estas ruedas gordotas que tienes por aquí, ¿no? ¡Wow! ¡Apensúlate! ¿Qué, cómo va por aquí? Bueno, estoy echándole una mano, papá. Acabamos de comenzar la bolsa número 3, la 13-12. Uy, ya veo que tienes aquí hasta el asiento este que se... Sí, se puede tirar para adelante y... Mira, tiene un mecanismo. Aprieto aquí y sal. Toma ya. Esta es la parte de adelante. Toma ya. Aquí. No es esto. ¡Vaya reto que estamos echando hoy, eh! Yo casi lo tengo montado. Voy a ver a Leo cómo lo lleva. Que parece que Bruno se lo está poniendo difícil, ¿no? Un poquito. Tú montas y Bruno desmonta. ¿Cómo llevas el chasis ese del Monster Truck? Pues mira, muy bien. Mola, qué chulada. Míralo. Mira, papá. ¡Vaya ahí! Bruno te ayuda, que sí. ¿Ayudas al Tete a desmontar eso? No, 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 no. Todo lo desmonte, Bruno. Muy bien. Pues yo ya he terminado mi construcción. ¿Qué te parece, Brunito? ¿Está chula? Sí. Mirad, mirad. Cuando rueda, la sierra que tiene gira. ¿Veis? A ver si se ve. Me deja bonito. Gira la sierra. Es una nave muy original. Original de He-Man. Inspirada, bueno, en las naves de He-Man de... Bueno, de cuando yo era pequeño. ¡Ah! Y dispara también. Mirad, aquí tenemos a He-Man subido a Battle Cat. ¿Eh? Su tigre verde. Y vamos a ver si la nave podemos hacer puntería. A ver si le damos. Toma, le hemos dado. Se ha caído la pieza, ¿eh? Que no se pierda la pieza, Bruno. Muy bien, pues ya hemos terminado la construcción. ¿Te gusta? Sí. Vamos a ayudar a Miquel y a Leo. Que les falta terminar. ¿Sí? Venga, vamos a verlos. Vamos a ver a ver cómo lo lleva Leo. ¿A que sí? Sí. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo lleva Leo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Muy bien, lo lleva bastante avanzado, ¿eh? Ahí tienes el eje. Parece que está levantando una pesa, ¿eh, Brunito? Está levantando una pesa, gorda. A ver, aquí me tendrás que ayudar un poco. Son chulas estas ruedas, ¿eh? Bueno, un dato así curioso y es que creo que Leo es el productor. ¿Qué pasa, Bruno? ¡Ah, que ya ha acabado! ¡Ah, que ya ha acabado el tete! ¡Uh, mirad qué chulada! Mola mucho, ¿eh? Sí, está chulísimo. Mira, ¿todas ya? No la tires, ¿eh? A ver, ¿quién lo tira? A ver, ¿rueda o qué? ¿Sí? Sí, rueda bien. A ver, tienes un tanto. Es todoterreno, ¿no? Bueno, lo que iba diciendo. Creo, lo vi en un documental. Creo que Lego es el productor de neumáticos. o tiene la fábrica de producción de neumáticos más grande del mundo porque claro, eso sí, hay que tener en cuenta que son neumáticos pequeñitos para cochecitos pequeñitos, bueno este no es el Lego que estamos montando set de construcción de varias marcas pero bueno, Lego que es la más famosa y supongo que la que más produce pues tiene la fábrica más grande de producción de neumáticos del mundo vamos a ver a Miquel y a mamá a ver como lo llevan y ya solo queda el Lego de Miquel el set de construcción sí, vamos a ayudarle a ver si lo terminamos y aquí están aquí está Miquel con mamá sube vamos, ¿cómo lo lleváis? bueno, va bien, va bien es que este tiene mucho trabajo a ver, eso sí yo le voy separando las piezas y bueno, ya estamos viendo que los tapes se van quedando vacíos ¿cuál es la gracia mamá? mira papá, y lo que no os he dicho es que hay un piloto dentro wow hay un piloto dentro del coche ¿puedes sacarlo? sí, lo puedo sacar un momento aquí, que lo tengo sentado tiene como dientes en el casco, ¿no? tu piloto sí bueno, pero el mío es más chulo, ¿eh? nada, nada que el mío es mejor el tuyo es mejor el mío es más chulo bueno, ya sabéis podéis decirnos en los comentarios qué set de los de hoy de los que hemos elegido os gusta más el de Leo el de Miquel el de mamá y Bruno el mío bueno es que de momento el mío está mejor pero el de Miquel después va a ser una locura bueno, sí, sí el de Miquel tiene buena pinta porque es enorme pues claro ¿esto qué? papá anda que ayudas, eh mira ahí sí, sí está corriendo estoy buscando una bolsa ah, mira esta es la que buscaba qué casualidad sí, sí, sí muy bien, Brunito así, ayudando ¿a que sí? bueno, ayudar, ayudar se lo está poniendo más difícil a Miquel, eh está ayudando le ayuda muy bien que no le dejáis montar a él, pobrecito ¿qué quieres montar tú? ¿quieres montar o desmontar? sí ¿quieres montar? venga Miquel ¿qué te pasó ahora? esto una larga negra negra sí, es gris larga madre mía cómo le va a quedar el coche no, pero más corta más corta cuida con el Brunito que está accionando está accionando ahí el sistema un rato después aquí tenemos una puerta la encajamos y mira papá ya tenemos una puerta también tenemos el volante con su mecanismo entonces cuando aquí pongamos la rueda pues girarán también tenemos aquí esto que es para aquí está aquí, vale esto lo tiras para atrás y baja la trampilla para sacar el coche de la peli ese que es un buggy que tiene una cámara para atrapar fantasmas ah, el coche de radiocontrol con cámara vale bueno, parece que este reto con 24 horas no va a ser suficiente no, papá va para largo bueno, ¿qué tal chicos? ¿cómo vais? estamos aquí haciendo cadena de montaje muy bien a ver cómo va esto él va poniendo las piezas ahí y yo las voy montando y luego cambiamos claro y yo le pongo las piezas y él las monta y Brunito le tenemos que dar unas piezas para que se entretenga que dice que se abrí que abrí se cierra chicos ahí os quedáis que es muy tarde y yo me voy a dormir adiós eh pero ¿qué pasa aquí? no, 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 no y he ido a la amiga en un rato también llévate a Brunito que no la estoy aliando ¿te viene conmigo? tiene una fada de guerrero que quiere quedar con vosotros chicos, lo siento no hay nada que hacer adiós mañana lo veo, ¿eh? ah montadlo ah, bueno Brunito vamos a montarlo, ¿no? Sí, vamos Buenos días, Miquel ¿Papá? ¿Vis? ¿Tú también? Sí, mamá, parece que se nos hizo estar reconstruyendo ¿Pero será posible esto todo? Papá, papá Miquel, papá, despertad No, mamá, buenos días Buenos días, buenos días Papá, nos quedamos volviendo Oye Sí, la número 385 No la he encontrado, papá Hola, mamá Me he quedado traspuesto un poquillo Traspuesto, dice, con lo que ronca No deja dormir a nadie ¿Qué hora es, mamá? ¿Qué hora es, dices? Las 10 de la mañana Venga, que el reto 24 horas construyendo ya ha acabado Ya ha acabado el reto Toma, papá, con cuidado, que no se caiga Pues no lo hemos terminado, hemos avanzado bastante Pero nos va a quedar un poquito Este reto se va a alargar, ¿eh? Bueno, si os ha gustado y queréis verlo Pues nos lo decís en los comentarios Y lo podemos enseñar en algún vídeo O colgar alguna foto en el muro de YouTube ¿Qué os parece? Podemos acabarlo también Sí, 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 podemos acabarlo Estaría bien ¡Familia! ¿Qué reto es para hoy? Bueno, pues reto para hoy Pues no se me ocurre ninguno Nos lo podéis decir en los comentarios ¿Qué reto 24 horas o reto en general os gustaría que hiciéramos, vale? Y también nos podéis decir en los comentarios ¿Qué construcción os ha gustado más? Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo de hoy No olvidéis darle al link Al me gusta Y a compartir ¡Adiós! Adiós, familia No despistéis que tenéis que seguir montando, hombre Esto no se puede quedar así Vamos a soñar con piezas Con cuidado ahí Elevando Y no se te caiga Y que no lo toque, Brunito Hombre, sobre todo, ¿eh? Este podríamos hacer una segunda parte Con 48 horas montando juegos de construcción A ver si va acá abajo